Hola, Armando, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo va todo? Muy contento que estamos aquí hablando en la Plaza Altamira de Chacao. Bueno, un lugar emblemático de la ciudad. Mira, hace un par de días estuve en el Centro Cultural Chacao. Estaban reunidos el alcalde de Chacao, el de Baruta y el de Latillo. El tema fue esta nueva propuesta que existe de anexar al distrito capital de esos tres municipios. Me gusta es conversar contigo porque tú algo has estudiado sobre la realidad, digamos, regional. Entonces, lo ideal era abordar esta realidad históricamente. Porque a la gente siempre le encanta ver el tema de hoy. Ah, bueno, hoy pasó esto. Entonces, el presentismo. Bueno, y eso es precisamente lo que yo quería enfocarte, que esto es largo, pues esto tiene tiempo. Ok. ¿Qué propones tú para analizar esta foto de hoy, pero haciendo el recuento anterior? La idea mía era plantearte que el tema no es nuevo. El tema relativo a la articulación territorial del poder en lo que se refiere al escenario propio de Caracas es un tema que tiene mucho tiempo trillándose, manejándose, y que inclusive ha estado tratado con rango constitucional. Lo que pasa es que en el tema confluyen varios elementos. Confluye, primero, el tema de la articulación territorial del poder, la estructuración territorial del poder público. En segundo lugar, el tema de la capitalidad, que es un tema que no es despreciable y que, dependiendo de la estructura, de la forma de Estado que se adopte, tiene mayor o menor beligerancia y dificultad. Venezuela adoptó desde su inicio la forma de Estado federal y, haciendo abstracción de la intensidad, de la nobleza con que se haya tratado el tema, lo cierto es que ese es un patrón que obliga a buscar un espacio de asentamiento del gobierno federal, de la estructura del gobierno federal, visto que el territorio está dividido en espacios que son los socios de ese Estado federal. Y eso genera, entonces, un punto adicional en un caso como este. Te diría que, para hacer el cuento corto, desde la Constitución del 61, que regula a Caracas como la sede del poder central y habla de la ciudad de Caracas, no habla del Distrito Federal, que era la entidad territorial, político-territorial de entonces, se han mezclado entonces los elementos, porque a esto se une un factor adicional, Roberto, que es el hecho de que se ha idealizado, se ha pensado en la idea de que es factible montar un gobierno atado a la ciudad, un gobierno local vinculado a la ciudad. Esta es una visión muy de la gente que trilla el terreno del urbanismo, y es un poco una idea o una figura idealizada, que debemos entenderla como una metáfora, porque en realidad la organización de la ciudad como tal, o la ciudad como fenómeno, obedece a una realidad totalmente distinta de lo que son las demarcaciones territoriales de la administración. Así es. En consecuencia, no hay un gobierno para la ciudad, o un gobierno de la ciudad, o un gobierno que esté calcado sobre la figura de la ciudad, porque necesitaría ser un gobierno elástico, un gobierno que creciera con la ciudad. Y el caso de Caracas es un caso muy típico, porque lo que es originalmente el casco de la ciudad, cuando se estructuran, cuando se montan las estructuras políticos-territoriales que arrancan a partir de la república y que tienen, por supuesto, una evolución, una dinámica que no obedece a un plan preconcebido, sino que en muchos casos obedece a diferentes razones, por supuesto que Caracas como ciudad se queda pequeña y la desborda, y como ciudad político-territorial, pues se queda pequeña y la desborda el fenómeno urbano como tal. Bueno, tú estás hablando, y en mi mente yo tengo, ¿te acuerdas de esos que eran como unos dibujitos y eran como unos álbumes que tenían como distintas, digamos, gráficas que se iban superponiendo? Que se iban superponiendo. Entonces tú tienes una situación que es un espacio geográfico, y luego entra la ciudad como algo distinto, o digamos superpuesto al espacio geográfico, y ahí después tienes una hojita que es la parte político-administrativa, la parte jurídica, la parte económica, la parte de intercambio social, y son varias. Pero es necesario ir, digamos, analizando cada una de esas capas, porque vemos que si bien se sobreponen en algún momento, no necesariamente es así. Y uno de ellos es la administración política de la ciudad. Porque te digo, yo estuve en esta actuación, en esta actividad, y era un acto totalmente de contenido político, y de contenido político actual, en la cual, bueno, defendamos Miranda, etcétera, pero es que eso tampoco es nuevo. O sea, siempre ha habido esa tensión, y tan es así que resultó en el texto constitucional del 99, en una situación de dos niveles, ¿no? Tiene un gobierno a dos niveles. Tenía el municipio, incluso el de Caracas. Vamos a apartarnos un poquito de que es Miranda. Caracas tú tenías la alcaldía y la alcaldía mayor, que después eso desvino en que materialmente no se ejecutó como estaba previsto en la constitución. ¿Tienes algunas reflexiones sobre eso? Sí, bueno, mira, en cuanto a la evolución, como te decía, la propia constitución del 61 planteó una serie de aristas que fueron de interés y que generaron bastante interpretación y análisis. Recuerdo que, bueno, en mis inicios como profesor, uno de mis primeros trabajos, mi primer trabajo de ascenso fue precisamente sobre el tema del municipio y el proceso urbano, y en él toqué, como uno de los puntos, el tema precisamente de la polémica que planteaba la interpretación de la disposición primera de la constitución del 61, en la que suspendía la aplicación del capítulo referido a... En la constitución se suspendía la aplicación del capítulo referido al régimen municipal que establecía esa constitución y se discutía si eso se refería a algunos aspectos o a otros no. Mi posición era que se suspendía en su totalidad, con lo cual teníamos una constitución que mantenía en vigencia el régimen de la constitución anterior en cuanto se refería al régimen municipal, pero además en el caso concreto de Caracas existía la exigencia constitucional de una ley que creo que el término exacto, el texto exacto era que coordinara las distintas jurisdicciones existentes en la ciudad, precisamente no por razones urbanísticas, sino anclándose en el tema de la sede de los poderes públicos nacionales. Cuestión que a su vez estaba resuelta por otra entrada de la propia constitución, porque optó no por ubicar la sede de los poderes públicos en una estructura o en un espacio político territorial, sino en la ciudad de Caracas. Lo que traía como consecuencia que los poderes públicos, los ministerios, el ejecutivo, todo el tren que configuraban los tres poderes podían ubicarse en cualquier parte de la ciudad sin que eso generara ningún problema de constitucionalidad o inconstitucionalidad. Como tú dices, a esto se añade después la constitución del 99 que incorpora otros elementos. En primer lugar, sustituye la denominación de distrito federal por distrito capital, exige que una ley regule lo relativo al distrito capital, luego habla de la ubicación del poder federal, también referido a la ciudad de Caracas, y menciona una ley que deba ya crear una autoridad local, siempre criticado como a técnico, contrario a la técnica organizativa, el hablar de dos niveles, porque cuando hablas de un nivel municipal, de un nivel local, no hay jerarquía entre estructuras municipales. No hay niveles. De hecho, soy de los que siempre he sostenido que hablar del tema de la organización territorial, cuando hablamos de municipios en Venezuela, no obedece a un principio de descentralización. Los municipios no son el resultado de la extracción de espacios de poder, del poder federal, hacia espacios territoriales más pequeños, sino que son socios del mismo juego desde el mismo momento. Es decir, cuando la Constitución reparte territorialmente el poder en Venezuela, lo hace en simultáneo para los estados y para la República. No es que era del Estado y pasó al municipio. Al contrario. Es más, desde la independencia venían conformándose de la idea de... No, pero es que además, desde la primera Constitución, desde que nace la República de Venezuela como Estado, son los estados los que ceden poderes para construir, para asociarse... En el Estado. Y construir el Estado Nacional. Y en ese sentido, por eso es que nuestras constituciones siempre han tenido, hasta esta última que distorsionó todo el esquema federal como tal, o los principios del esquema federal, por eso ha existido siempre la competencia residual de los estados. Entendiéndose que todo lo que no es poderes atribuidos a la República o a los municipios, entiéndase, por la Constitución, no por el poder central, todo lo que no es de estas dos instancias de poder, pertenece a los estados. En el caso de Caracas, entonces, la Constitución del 99 lo que hace es llamar a que se dicte una ley del Distrito Capital y a que se dicte una ley que regule esta estructura político-territorial o territorial, más bien, de la ciudad de Caracas, tendiendo a armonizar las competencias de los diferentes elementos territoriales, de los diferentes municipios que coexisten dentro del ámbito de la ciudad. Atiende más al problema urbanístico, a la coordinación urbanística para atender los problemas de la ciudad, que a la estructura de asiento del poder federal. y la primera distorsión se produce porque en la disposición transitoria primera de la Constitución, la Asamblea Constituyente absorbe la potestad para dictar esa ley. En la disposición transitoria primera se habla de la ley que se refiere al Distrito Capital y la Asamblea Nacional Constituyente dicta una ley creando el área metropolitana, el Distrito Metropolitano. Es interesante porque mencionamos Constitución, ley o actos, digamos, en ejecución directa de la Constitución porque las ordenanzas también son en ejecución directa de la Constitución. Es decir, que tenemos entonces ahora otra lámina que es el orden o todo lo que es el corpus normativo porque tenemos entonces un espacio que es donde está la ciudad de Caracas y el municipio de Libertador y tenemos otra lámina que es el Estado Miranda con su Constitución porque cada Estado tiene una Constitución por supuesto no tiene las mismas atribuciones no podemos entenderla igual como hablamos de una Constitución Nacional pero no deja de ser una Constitución del Estado y después también también tenemos los municipios es decir, hay como unas unas barreras o paredes entre cada uno de esos ordenamientos ¿no? Puede entonces una una autoridad o un corpus normativo aplicado a Caracas la ciudad de Caracas en el sentido de político territorial distrito capital llamar a traer a municipios que no son sino de otro del Estado colindante o eso tiene que ser o eso es poder público nacional a través de legislativo nacional o es motivo o eso deberá ser a través de poder constituyente porque ¿quién dicta una norma? porque es a los estados los que les corresponde la organización de sus municipios es decir sería el consejo legislativo en todo caso habría que por supuesto técnicamente analizar todo esto pero sí bueno como te digo el tema en el caso de una ciudad como Caracas enfrenta esa esa doble cualidad la cualidad de ciudad pero además la cualidad de que al menos en su estructura se alojan los poderes centrales del Estado se aloja el poder federal las instituciones del poder federal son dos escenarios son dos asuntos que en realidad no 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 se excluyen el fenómeno urbanístico observa o complementa o contiene mejor dicho el la realidad fáctica la realidad práctica de que coexistan dentro del espacio de una ciudad diferentes administraciones locales diferentes espacios municipios para decirlo en términos precisos el asunto ese asunto que es común que es usual que es normal cuando la ciudad crece y encontramos ciudades que alojan en su seno múltiples unidades municipales múltiples organizaciones municipales múltiples entidades municipales tiene una escala de conflictos desde el punto de vista o de dificultades desde el punto de vista organizativo y jurídico que se ve superada cuando sobre ese mismo espacio urbano sobre esa misma ciudad confluyen espacios jurídico territoriales o sea entidades territoriales de una escala distinta del municipio porque como tú acabas de señalar en el caso de Venezuela por ejemplo que es un estado federal corresponde a los estados y este es un principio uniforme en el derecho comparado que los estados organizan o las estructuras intermedias de organización territorial organizan a las estructuras locales pero esto puede suceder en cualquier parte en España una ciudad puede estar montada sobre dos comunidades autónomas y a su vez estar penetrada o estar compuesta por múltiples municipios en México no es inusual que encontremos esta misma realidad pero el asunto puede ir más allá podemos encontrar espacios urbanos podemos encontrar conglomerados urbanos áreas metropolitanas que están montadas sobre dos países distintos sobre dos estados nacionales diferentes de hecho en el caso venezolano San Antonio del Táchira y Cúcuta son prácticamente una unidad urbanísticamente hablando y están montadas en dos espacios en dos en dos diferentes espacios divididos por un lindero que es una frontera nacional esto por supuesto trae dificultades para el manejo de las decisiones sobre la ciudad pero cuando esto se mezcla como es lo que ha sucedido en el caso de Caracas con el apetito político y con entender entonces que lo que se está estructurando no busca resolver posibilidades capacidades o escenarios para la eficiencia administrativa para encontrar mejor capacidad de respuesta a los fenómenos administrativos sino plataformas platos de televisión para convertir esa realidad en un espacio de conflicto y de enfrentamiento político en definitiva para crear un espacio controlable políticamente y sacar ventaja de las condiciones en que ese espacio se presenta es lo que encontramos aquí y lo que tú señalas que vistes en este tema bueno es que yo estuve ya entonces claro tenemos una situación de tensión general tensión a nivel nacional tensión a nivel estadal la situación de caraqueñidad también conlleva situaciones complejas servicios públicos están los poderes públicos nacionales tenemos unos elementos allí pero entonces yo escuchaba las palabras los discursos y eran de eminente carga política o sea no tenían ni siquiera las mínimas referencias jurídicas cuando te hacen mencionar la constitución etcétera no es más que hacerlo de manera de instrumento político y no jurídico como tal en todo caso si tú estás llamado a defender a Miranda debió haber estado los diputados de la asamblea legislativa de la asamblea del estado no no del estado del estado Miranda claro el consejo legislativo del estado este porque en definitiva estarían tratando de recortar el estado el estado se le vamos a recortar estos municipios que son colindantes con el distrito capital mientras que tú ves que la capital del estado Miranda que está en los teques es totalmente ajena a esto vemos que es un componente político el que mueve todo esto por supuesto el ingrediente político se ha venido infiltrando ha sido un virus que ha penetrado en el en el problema y cada vez se observa con mayor importancia que la referencia a la ciudad y al manejo de la ciudad es simplemente una excusa tú mencionabas ahorita los altos mirandinos pero es que si vemos la realidad urbanística de Caracas desde el punto de vista de manejo de las decisiones que puedan afectar el funcionamiento de la ciudad el litoral Caracas yo diría que siguiendo una aproximación que hizo ya hace bastantes años Marco Negrón estudiando precisamente la estructura urbanística la estructura de asentamiento urbanístico en el territorio venezolano bueno la región metropolitana de Caracas debería ir desde Valencia a Puerto Cabello hasta Guarenas Guatire con toda facilidad porque eso funciona como un sistema integrado incluyendo los valles del Tui las ciudades de los valles del Tui pero ves que progresivamente el tema se ha ido inclinando hacia el desafío de el gobierno hacia el desafío por obtener la posibilidad de gobernar por supuesto a los ciudadanos no a los espacios que están en un territorio que es apetitoso porque es una torta que tiene mucha sustancia y esto no es nuevo esa decisión de la asamblea constituyente a partir de la constitución de 1991 se vio influenciada por una competencia política había una persona que quería aspirar a ser el alcalde metropolitano que era Aristóbulo Isturi y el apresuramiento por adelantar este tema concluyó en la ley que creó el distrito metropolitano de Caracas y el asunto era la obtención del espacio político ¿por qué? porque se veía que era una vitrina era una plataforma era un trampolín para acceder al gobierno nacional es decir era una posición política importante más allá de esa posición política porque sabemos que hay un alto componente político y propio de las tensiones de los momentos que estamos hablando aquí viviendo aquí en Venezuela la viabilidad jurídica de anexar municipios que pertenecen a un estado colindante del distrito capital a este distrito capital porque ahí vemos que hay competencias propias de los estados porque tendrías la legislación y la constitución del estado Miranda que nadie la ha mencionado en ningún momento sobre qué dice al respecto tienes también los consejos legislativos porque por más que el consejo legislativo del consejo municipal de cualquier municipio de estos colindantes se ponen de acuerdo y no se pueden pasar para allá tú no puedes desmembrar a un estado por más que los concejales firmen que nos vamos para allá sí claro no es disponible la base territorial de una estructura jurídico territorial de un estado por las autoridades que lo tienen evidentemente eso como tú dices plantea un problema un problema de resolución y eso plantea también o hace echar de menos lo que es una estructura federal normal típica clásica dentro de los parámetros y los principios ¿por qué? porque no existe un senado dentro del poder legislativo dentro de las atribuciones del senado históricamente en Venezuela siempre estuvo la de la resolución de los límites entre los estados y eso tenía una razón que es precisamente el origen la base filosófica del estado federal que es una unión de socios entonces los socios resuelven sus asuntos entre sí y los representantes de los socios son precisamente el senado uno de los de los elementos del poder legislativo propios de un estado federal en un caso como este evidentemente no es una decisión que puedan tomar quienes ocupan el poder circunstancialmente sino que tendría que ser una reestructuración pero yo vuelvo al anterior el tema es para qué es decir es el dicho clásico de pelearse dos borrachos por una botella vacía porque el tema no es y eso lo recuerdo de un amigo profesor de la universidad que decía que más estas cosas y no era abogado era sociólogo o es sociólogo y decía que estos problemas que estábamos hablando precisamente de estos temas pero hace ya unos cuantos años atrás estos temas más que de competencia y de discutir las competencias parecieran temas más bien de incompetencia porque son el manejo de estos temas lleva a pensar que no hay el interés y la disposición por la resolución de los problemas que viven las personas que vivimos los ciudadanos que enfrentamos los ciudadanos día a día y por lo que esperamos una mejor ciudad y una mejor capacidad para resolver la ciudad en este caso desde uno de los enfoques posibles que es el organizativo que es una plataforma pero no lo resuelve todo ni mucho menos lo resuelve de inmediato puede facilitar la resolución y en este sentido vuelvo a retomar el tema antes si apartáramos el problema político el problema de estructura de organización y de funcionamiento de las estructuras es un tema que tiene muchas experiencias de resolución en Venezuela y en el derecho comparado y eso no se resolvería con esta anexión ni por supuesto ni se resolvió con la con el distrito metropolitano ¿por qué? porque la constitución lo primero que es la asamblea nacional constituyente lo primero que hizo fue lo que no debió haber hecho cuando se quiere resolver un problema como este que tú apuntabas hace un momento la razón de ser que es que cuando se superponen y eso es lógico y es normal que suceda cuando en un territorio se superponen elementos o estructuras de poder lo que tienes que hacer para que no haya conflicto es separar claramente las atribuciones y las competencias que tiene cada uno y como sabemos que sucedió lo advertí hace mucho tiempo como una premonición de lo que iba a suceder con el distrito metropolitano de Caracas es que se conjugaron las competencias y al conjugarse las competencias tú no puedes dividir el tema en que el parque cuando es metropolitano le pertenece al distrito metropolitano y cuando no es metropolitano porque son líneas muy sutiles tú tienes que decir la autoridad de transporte en el área metropolitana porque el servicio de transporte es requerido en igualdad de condiciones para todo el área del distrito corresponde a esta autoridad y no a las otras y estamos mencionando el servicio público de transporte pero así es con todos y cada uno de los servicios luz, agua, etcétera por supuesto los actores van a ser distintos porque volvemos a esa superposición de láminas hay una lámina de servicio público pero que dependen más de esfuerzos digamos globales en el sentido de que son del Estado-Nación o de capacidades capacidades también capacidad económica porque no es lo mismo la simple administración que la implementación de todo un sistema por supuesto una ciudad atrae necesariamente la consideración del principio de las economías de escala entonces no es lo mismo administrar un sistema de transporte para una ciudad de 200.000 habitantes que administrar un sistema de transporte para una ciudad de 3 millones de habitantes o de 5 millones de habitantes que ocupa un área espacial determinada a que ocupa un área 10 veces superior y en este sentido la respuesta la respuesta limitada o confusa que generó la ley del distrito metropolitano de Caracas se vio alineada aumentada mejorada y proyectada por la intervención de la sala constitucional del tribunal supremo de justicia que dictó una sentencia que en lugar de aclarar oscureció mucho más el panorama y que lo que hizo fue crear ese caldo de cultivo de una situación de permanente conflicto y de permanente presencia de estructuras que en lugar de tener posibilidad de afrontar abiertamente los problemas lo que tenían eran trabas limitaciones y superposiciones es decir que esa sentencia dentro de todo lo que hizo fue acentuar más las tensiones acentuó más el espacio para las tensiones pero además acentuó más que es un elemento de gravedad también en el campo de los jurídicos acentuó más el intervencionismo en estos temas a través de un órgano no previsto para eso que es un tribunal y en lugar de aclarar las circunstancias lo que hizo fue mantener una situación de incertidumbre de conflicto mencionabas que hace un tiempo así como una visión premonitoria habías dicho mira esto no va a avanzar mucho te pregunto tú pudieras adelantar qué piensas tú qué va a suceder con este nuevo este proyecto propuesta de anexión de estos bueno mira la experiencia nos dice que cualquier cosa o todo lo contrario puede suceder es decir en cuanto al devenir de las decisiones y de los acontecimientos cualquier cosa lo que sí podemos añadir en esta en esta premonición es que lo que suceda no pinta ser positivo para resolver los problemas de la ciudad para mejorar la calidad de vida en Caracas sino para generar unos espacios de más conflicto yo no he estudiado ciencias políticas y mi aproximación no deja de ser desde el punto de vista del derecho derecho constitucional que digamos que es lo más afín igualmente pienso yo lo que vaya a resultar de esta de esta experiencia o de este de este amago de intento de jalar de extraer del estado Miranda estos municipios no va a ser ni buena ni cómoda ni agradable para los usuarios y como tiene un alto contenido político lo que vamos a ver es personas lanzando plataformas políticas incluso cuidado si no nuevos partidos nuevas alianzas y todo eso con otra intención que es la de nada permanecer en un en un en un escenario político y utilizan la excusa y utilizan la la supuesta atención de la ciudadanía pero para esto es lo que yo veo si es que es lo que ves es decir volviendo a la a la revisión que hacíamos hace un momento uno observa como las posiciones van de un extremo al otro sin que hubiera una por lo menos una lujo un fundamento apreciable en esto por una parte se habla de dividir Katia en ocho municipios en diez municipios en no sé cuántos municipios pero nadie se pregunta de qué van a vivir esos municipios es decir cuál va a ser la eficiencia de esa nueva estructura o si lo que vamos a tener una nueva camada de elementos burocráticos que no van a tocar en sintonía como debe tocar una orquesta y al mismo tiempo se habla de crear un gran espacio de gobierno único haciendo confluir en ese lo que ahora son todos los espacios de gobierno que existen dentro de lo que se llama usualmente el valle mayor entonces se va de un extremo al otro y se pierde el camino que ha sido por lo menos el más acreditado cuando se manejan estas cosas que es encargarle a alguien que haga un estudio razonable de para qué se hacen las cosas por qué se hacen las cosas y cómo hacer las cosas es decir es la famosa teoría desarrollada por los ingleses a través de los libros blancos londres generó en un momento determinado una necesidad de respuesta institucional de su estructura y una comisión que hizo un estudio de fondo un estudio importante un estudio pormenorizado Radcliffe Mood hizo unas propuestas que después sirvieron para tomar las decisiones aquí no aquí convertimos la solución en el problema y arrancamos por si el espacio debe ser desde antímano hasta higuerote o si el color que va a tener el escudo o la bandera debe ser verde azul y naranja o amarillo negro y morado o si deben ser de uno o de otro o donde se van a ubicar las oficinas de esas instituciones pero no cuál es la razón que justifica esta medida ya para concluir y ya digamos de pensamientos y recomendaciones finales recuerdo que en una conversación que tuvimos con José Gregorio Silva hablabas de la importancia de la planificación entonces más allá de este experimento de esta propuesta que hay me gustaría que tu conclusión fuese dirigida hacia ese punto la importancia de la planificación y que mire la planificación no solamente desde el punto de vista técnico hay jurídica hay económico hay muchas cosas y vemos que no existe nadie que digamos lance la bandera a todo este tipo de proyectos como eso la planificación como punto esencial claro es una es una técnica que resulta imprescindible cuando se quiere actuar con inteligencia y con eficiencia sobre todo pero además es una técnica que como lo conversábamos en otras oportunidades en nuestro caso y básicamente en el área urbanística se ha visto muy disminuida por la idea de o la el privilegio que se le ha dado a los asuntos que se deben decidir o que se deben tomar en cuenta las propuestas digamos y la disminución o la la aminoración en esa aproximación del cómo hacer las cosas entonces vemos que hay muchas quejas permanentemente no es que no se hayan hecho los esfuerzos por por planificar por por poner orden en el en el sentido en el objetivo en la en la fundamentación de las decisiones sino que ese orden ha estado ajeno a los decisores entonces encontramos que nuestros técnicos o académicos en muchas oportunidades hablan de que el el corto el mediano y largo plazo pareciera ser una un horizonte temporal de cuando debe aparecer una decisión es decir si hago esto primero en tanto tiempo debo hacer esto otro esta otra decisión la reservo para aquel o aquel otro tiempo posterior y en realidad a lo que se refiere esta aproximación de escalas de dimensión temporal es al efecto que tendrán las decisiones es decir el tema es que la decisión a corto plazo es la aquella cuyo efecto va a ser más inmediato más más cercano la de mediano plazo que va a tener un efecto más posterior y la de largo plazo que va a surtir efectos mucho más allá por ejemplo si voy a requerir un hospital para una determinada población hablemos por ejemplo del caso de Guarenas Guatire que son ciudades que se montaron a raíz del reconocimiento del impulso de Caracas en su crecimiento y la necesidad de hacer mecanismos de expansión bueno si yo preveía que 20 o 15 o 18 años después de instalada la ciudad el nivel de población iba a requerir una infraestructura hospitalaria de uno u otro nivel o de una u otra escala evidentemente tendría que comenzar a tomar las decisiones ahora para que se produjera en aquel momento no es que esa decisión la voy a tomar en aquel momento y así muchas cosas y volvemos a lo que decíamos en este momento también cada espacio territorial político territorial o jurídico territorial en la ciudad tiene su espacio de actuación propio exclusivo por llamarlo así lo importante es que se tomen el interés por resolver las cosas en ese espacio la coordinación la integración los mecanismos de mancomunidad de intercambio existen y no son difíciles de implementar cuando hay voluntad para eso el tema volvemos a lo mismo es cuando el solapamiento del apetito por el beneficio político se lleva por delante todas estas cosas armando siempre agradecido siempre es un placer conversar contigo sé que no va a ser la última porque este tipo de actividades me han llamado para el tema de los servicios públicos para el tema de la ciudad y para este año estoy sacando algo bien interesante sobre la caraqueñidad para digamos contrastarla o ponerla frente al caraqueñaje ya es un tema ya de cómo enfrentamos el fenómeno de la ciudad y yo sé que todas las reflexiones que puedes tú generar con estas conversaciones van a ser de gran interés bueno te lo agradezco mucho yo a ti la oportunidad de conversar de pensar en voz alta sobre estas cosas que creo que es una práctica que no debemos perder así es bueno chao hasta luego